Hola a todos, yo soy Sofía Lazo y este es mi canal, ¿cómo están? Muy bienvenidos a 3D y Tomás. ¿Y cómo pueden ver? ¿Y cómo pudieron ver en mi Instagram si me siguen por allá? Porque por allá subo cosas que para aquí no subo. Estamos en Oaxaca. Son las 7 y 15 de la mañana y me estoy arreglando porque tenemos tour, tour super padre a Montealbán, a Lebriges, ¿Alebriges o Alegrije? ¿Cómo se dice? Al Barro Negro. Bueno, les voy a estar dando bien la información al ratito, ahorita no me acuerdo de todo. Este, a otros puntos diferentes. Hay mil de cosas que hacer en Oaxaca y las estamos haciendo, pero para que se enteren de todo. También tienen que ver los videos de la Eriquita porque Eriquita y yo grabamos un día ella y un día yo. Entonces, si quieren ver todo, 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 todo lo que hicimos, también tienen que ver los videos de Eriquita. Porque ella va a grabar otros tours, otras cosas que estamos haciendo. Bueno, por acá ya estamos listas, pero el espejito está muy pegado a la pared, así que el outfit no crean que se puede ver muy bien. Ahorita se los muestro, pero por allá por el Instagram, déjenles volteo la cámara. Y vean nomás quién está ahí. ¡Tarán! ¡Hola, Moisita! Ayer a Mori le compraron un montón de muñecas de esas porque le gustaron muchísimo. Allá está la Eriquita. ¡Hola, Momis! Hola, amiguita, buenos días. ¿Cómo te amanece Oaxaca? Ay, precioso. Oigan, vamos a ir a visitar la alberca. Si vieron el vlog de Eriquita, la Eriquita ya les mostró un poquito más del hotel. Por eso les digo que tienen que ver ambos canales para que haga sentido todos los vlogs. La verdad está bastante, bastante, bastante pintoresco, bastante, bastante, bastante hermoso. Momis, cuéntanos por favor a dónde vamos a ir el día de hoy. A Montalbán. Montalbán. ¿Te acuerdas de otro? ¿Mica? Bueno, ahorita les vamos a decir exactamente bien. Ahorita acabábamos llegando a los puntos, pero estamos súper emocionadas. Venimos toda la banda. Todos, 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 todos. Venimos, la Eriquita. Ahorita se los voy a grabar. Pero venimos absolutamente todos en bola. Oigan, llegamos a desayunar a un restaurancito que se llama El Biche Pobre, que queda sequita aquí donde nos estamos quedando. Y nos hemos dado cuenta que la comida es demasiado, demasiado grande aquí en Oaxaca. Los platillos son extremadamente gigantes y a veces no nos los terminamos. Entonces, a veces pedimos un platillo para dos o dos platillos para tres personas porque sí es muy grande la comida. Son muy vastos y obviamente no tengo que decir que evidentemente la comida es deliciosa. Oigan, cuando les digo que los platos son grandes, bueno, mi mano es muy grande, pero, o sea, vean, un mollete, huevitos con tocino porque me toca en la dieta. En mi defensa me toca huevitos con tocino en la dieta y frijolitos. Por acá amanecimos muy sentimentales con el tomasillo. Vean, tremendo tortillón. En mi defensa me tocan dos tortillas. Nunca especificaron qué tamaño, así que me comería dos de estos. Por acá ya venimos todos. Pues ya venimos todos en camino. Contratamos un tour que es del... Hay muchos tours, pero contratamos uno que es directamente en el hotel. Yo les recomendaría... Bueno, las personas que son de Oaxaca aquí van a aparecer en los comentarios y nos van a hacer las mejores recomendaciones. Pero yo como turista nos sentimos como más seguros porque pasas por las plazas y hay mucha gente ofreciéndote los tours. Pero al final del día, ¿saben? Uno viene de Guadalajara. Uno es desconfiado. A uno de todo el mundo le desconfía. Entonces, pues, quisimos como contratar el tour directamente dentro del hotel. Nos dijeron que si era un poquito más costoso, pero pues que había la seguridad de que era un guía certificado en una camioneta con... Pues así nos dijeron. O sea, con placas reales. Tenemos seguros de viajero. Entonces, es como viajar de manera muchísimo más seguro. Y este es un tour privado el que hicimos. Por la cantidad de personas que éramos, nos conviene muchísimo más hacer un tour privado. Que nos salía más económico inclusive que hacer como un tour con más personas. Así que, pues, venimos súper contentos. Nos dijeron que podemos ir a nuestro ritmo, ya que traemos, pues, a Niño, traemos a Moni. Entonces, ya venimos saliendo. Y la primera parada me parece que va a ser a Monte Albán. Oigan, y ya estamos dentro de Monte Albán. Bueno, todavía no se ven mucho las pirámides. Ahorita las vamos a ir a ver. Pero básicamente, Monte Albán es una zona arqueológica de Oaxaca. Oaxaca, donde hace miles de años se asentaron la comunidad zapoteca. Una comunidad, nos están explicando, que era muy, 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 muy grande. De alrededor de 25 mil personas. Era una ciudad. Era una ciudad grande donde había drenajes. Donde había, pues, obviamente las casas, los templos. Donde vivía la gente. Se trabajaba. Se llevó una vida normal. Obviamente siempre, pues, con sus costumbres. Con su cultura muy arraigada. Otras formas de pensar. Y, pues, todo. No, 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 no. Y ustedes saben que en los mejores eventos yo en chanclas. Pero hay una explicación lógica de por qué traigo chancla. Resulta de que ustedes saben que fue el bazar de Quiré. Y, este, les juro que estuvimos 17 horas paradas. Recibiéndolos a todos ustedes que hermosamente fueron a vernos. Y me ampollaron los tenis espantosamente. Traigo unas ampollotas que no aguanto ningún zapato cerrado. Así que traigo chancla. Pero si a mí me quieren hacer caminar, con chancla. Yo camino mil veces mejor con chancla que con tenis. Entonces, aquí vamos. Sí se puede. Oigan, estoy completamente sorprendida con esta belleza. Vean nomás. Qué hermosidad. Y pensar que aquí hubo vida. Hubo gente. Hubo comunidad. Y que aún... Dejenles voltear la cámara para contarles todo lo que nos han platicado. Nos comentan que Oaxaca es uno de los estados de México. Donde se conservan más comunidades indígenas. Este, se hablan muchísimos idiomas, lenguas, dialectos. Entonces, es súper rico en cultura y en la conservación de estas culturas. Porque hay muchas sierras. Ahorita les voy a mostrar que todo esto, todo esto está rodeado. Vean. Ahí al fondo se ve. Está rodeado de sierras. Donde todavía viven muchísimas culturas muy alejadas de la civilización. Donde todavía conservan sus idiomas. Donde todavía conservan sus costumbres. Entonces, es algo súper rico de cultura. Nosotros poder ir a las sierras. O sea, sí puedes tú como turista ir. Pero, sí dice... Nos está explicando el guía que inclusive el guía habla zapoteco. Que hay muchísimas variedades de zapoteco. Él habla una de estas variantes. Y nos dice que como que llegar a la comunidad así, no. O sea, te van a detener. Te van a decir, ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué se te ofrece? ¿A qué vienes? Pues porque realmente es gente que está muy cerrada su cultura. Y que de igual manera siento que uno le puede llevar como enfermedades a la gente. Que ellos no tienen. Entonces, ellos tratan como que de cuidar y de preservar mucho esa parte. Es por eso que Oaxaca sigue siendo tan rico en cultura. Así como muchos estados de México. Sigue teniendo una cultura muy rica. Y otros. Como por ejemplo Jalisco y Guadalajara. Que cada vez se hace una metrópoli más grande. Donde pues ya es muy poco lo que queda de nuestra cultura. Por la globalización tan grande. Entonces, pues ahí está. Si digo algún disparate. Estoy tratando de entender todo y memorizar todo lo que nos está diciendo nuestro día. Pero si digo algún disparate. No me digan nada. Mejor corrijan y díganme Sofi. O añádenle información. Vean qué hermoso se ve desde aquí arriba. Sergio, ¿cómo se te está haciendo el viaje? Muy bueno. Muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué ya no quieres caminar, Tom? Aventuras. El Tom Manchin. Oigan, es que sí está pesado para los niños. Muy, muy, muy pesado para momis, para moni. También se les está haciendo muy pesado. Inclusive para uno. Aquí claramente podemos ver lo que les estoy diciendo. Que todo está rodeado de... Ay, nos dijo que se llamaba la Madre Sierra Occidental. Si no, ahorita les voy a corregir. Aquí les va a aparecer la corrección de cómo se llaman todas estas montañas. Les digo, es demasiada información que yo desconocía completamente y no me la he podido memorizar. Pero hay muchas, muchas personas todavía viviendo en esas sierras. Que es lo que les digo. Hay personas que conservan todavía sus culturas, sus comunidades. En datos interesantes, este es nuestro billete de $20 pesos que ya lo están descontinuando. Y si pueden ver... ¡Tarán! Es esta imagen. Exactamente la de aquí, de Monte Albán. Ahí mismo dice, Monte Albán, fíjate qué pocos observadores somos. Vean. Bueno, yo, qué pocos observadores soy. ¡Qué hermoso! Y ya nos vamos de Monte Albán sin antes dejarle un saludo a la señora Rosy Juárez que nos encontró aquí en Eriquita. Encontró a la momi. Reconocó a la momi que se metió a la tiendita de recuerdos y se acercó y le dijo, señora Conchita. Y mi mamá así de, ay no, perdón, yo me llamo Graciela. Pero usted es la mamá de Erika y Sofía. Y mi mamá así de, ay sí. Y qué bueno que nos saluden, nos asusten a saludar. Ay, es bien bonito. Y miren dónde nos venimos a encontrar. Así que saludos a la señora Rosy Juárez. Sí. Que trabaje en Monte Albán, qué envidia. Qué hermoso. Yo quisiera venirme a trabajar para acá. Contrátenme. Yo sí quiero. Se deja rinería, se limpia. Ay, sobre. Oigan, estamos en San Antonio Arrasola, que es un árbol que tiene sus ramas que crecen así. Oigan, y estamos en San Antonio Arrasola, que es un lugar donde, bueno, hay muchos lugares aquí en Oaxaca donde hacen alegríjes, alebrijes. Por aquí les voy a dejar una imagen de qué son. Y ahorita de igual manera se las voy a mostrar. Y, este, pues vamos a ver cómo son las elaboraciones de estas figuras tan místicas. Oigan, qué pena. No me dejaron grabar nada. Aquí estamos en los alebrijes, pero les explico rápidamente. Es un taller de alebrijes. Los alebrijes son animales como fantásticos que realmente no existieron. Simplemente, este, fueron, fueron creados a partir de la imaginación de, ay, Dios mío, ¿por qué soy tan mala de mente? Por aquí les voy a describir cómo se llamaba. Este señor que tuvo una enfermedad, bueno, fue lo que nos contó nuestro guía, tuvo una enfermedad y lo llevaron al doctor, pero no, los doctores no le encontraban qué era lo que le pasaba. Tenía muchas alisonaciones. Y lo llevaron después con una curandera, que la curandera sí lo pudo curar. Y después de que se curó, empezó a crear estos animales, les empezó a dar vida, porque eran las cosas que él alucinaba, que eran como dragones de dos, tres cabezas, animales que aventaban fuego. Estas imágenes como de demonios con cuernos, que realmente no es que existieron. Simplemente él los imaginaba y eso, esas ideas, esa cultura, esa forma de animales llegó hasta acá, esta parte de Oaxaca y pues de aquí los empezaron a replicar y a darles vida a manera de esculturas talladas. Hay muchas esculturas que son de una sola pieza. O sea, no es como que las hacen, no, de una sola madera. Además, yo en el nombre de la madera, que por aquí se los voy a dejar porque tampoco me acuerdo. Tengo malísima memoria. Este, de a partir, del copal. Sí, el copal. De ahí se tallan. Igual les digo, si me hace falta algo de información aquí, enriquezcanlo en los comentarios. O si no, vengan para que ustedes también lo vean, porque realmente vale bastante la pena. Pero aquí realmente en los talleres ya no me dejaron grabar y entonces pues hay que respetar el trabajo de las personas, lo poco que puede grabar, sí me dieron permiso, pero ya adentro los alimentos, están increíbles y están impresionantes y ya no me dejaron grabarlos. ¡Qué rico! ¡Qué delicioso se ve! ¡Buenas tardes! Se ve delicioso, hola, buenas tardes. ¡Buenas tardes, bienvenidos, nos podemos apoyar! ¡Oh, my God! ¡Miren ese tamales! Oigan, pues vamos a probar la sopa zapoteca, que yo pensé que era sopa de tortilla, pero no, esta está hecha con caldo de frijol, arroz y mole negro. Oigan, por acá está cayendo una tremenda, tremenda, tremenda lluvia, que andan los chiquillos jugando. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, déjate, tengo agüita. Vean nomás qué lluvia tan tremendísima, está cayendo, pero gracias a Dios nos agarró la lluvia aquí en el restaurante y no en el Monte Albán. Esperemos que ya con esto, este, baje un poquito el calor, porque está bien tremendo. ¡Toc, toc! ¡Aguas con los dedos, aguas con los dedos! ¡Toc, toc! Cuando llegó el plástico, ¿qué hizo? Removió. ¿Qué plástico llegó? Tupperware, chafarder y le llenader, ¿no? Ya nadie lo usó. ¿Por qué? Porque es pesado. Oigan y vean dónde andamos, andamos en San Bartolo, Coyotepec, donde es originario el barro negro en la alfarería de Doña Rosy, que es una de las pioneras en este arte tan hermoso. Nos contaron su historia. Ahorita les cuento un poquito de lo que nos estuvieron, nos dijeron, pero vean, quiero que vean estas hermosas piezas que se tallan completamente a mano. Hay muchos talleres aquí en esta zona, pero este es uno, este, de los más, oh, creo que no puedo tomarle foto a las piezas. Entonces, bueno, ya, guardo la cámara. Oigan, como yo ando muy tomando café, ando muy en el coffee drink, voy a comprar una tacita única e inigualable. Y son piezas únicas porque son hechas completamente a mano, nos explicaron. Y que Doña Rosy, ya cuando ella había perdido completamente la vista, ella seguía haciendo estas piezas porque es una, es un arte que lo haces sin ver, más bien es como el sentido del tacto que vas formando las piezas, este, es lo que le va dando el sentido a la pieza. Entonces, Doña Rosy casi ya no podía ver. Miren, acá lleva el tomacito. Ay, gracias, que me fui con los niños a jugar tierra, sin que se dieran contra los niños. Qué bonito sabor de negro. Hermosa. Vamos a comprar una taza para mi café. No se puede tomar alguna, que no están curados. ¿Mi café? Nada, nada de agua, no, se trata de una. Son 100% piezas ornamentales. Ay, esa parte no la escuché, ya quería como echarle más. Y me quedé hasta el final. Ay, no puede ser. Bueno, no así me compraré algo porque la verdad está muy bonito. Vean esta taza, qué padre. Voy a preguntar a la caja, a ver si le puedo echar café. Porque hay unas que sí veo que dicen no agua. Ay, aquí están. Ahí está, dando información errónea. Estas que están así pulidas por fuera y por dentro opacas, sí se les puede echar líquido. Hay algunas que me imagino que voy a encontrar que no. Ay, me gustó muchísimo esta. Esta me voy a llevar con mi cafecito. Y la mejor manera de preservar todas estas culturas, todas estas técnicas, es obviamente visitar. Visitar, comprar y pues no regatear. Yo voy a llevar este y a Yolanda también ando escogiendo unas cosillas. Esta es cara de devastación completa de andar todo el día en la calle. Nos salimos como a las 9 de la mañana y todavía son las 7, casi 7 de la noche. Sí, pero no, yo salí para... ¿Qué tal con la pasada que hizo? Ya, con los cíbulos. Carrán, carrán, carrán. Me voy de rumba. No, no es cierto. Vamos a ir a cenar unos antojitos aquí al... Cerca del templo. Pero momis dijo, a mí ya ni a patadas, me sacan del cuarto. Se bañó, se puso su pijamita y ahí momi. Dijeron, estamos bastante cansadas. Ya no queremos salir. Y las entendemos. Si para uno es demasiado pesado, pues ahora momis dice no, entiéndanme. Yo aquí los espero. Y acabamos de llegar a Oaxaca de noche. Oigan, está bastante prendidito el ambiente. Hay muchísima gente. Creo que cuando baja el calor, porque ya estaba haciendo bastante calor, como que la gente sale a disfrutar, a buscar cenita, a buscar un antojito. Y vean qué rico se ve todo. Y sinceramente, hemos sentido el ambiente súper tranquilo en cuanto al tema de la seguridad. Luego, luego, como que se siente. Y de hecho, los mismos taxistas, los mismos, la gente aquí, pues que vive, nos dice que sí está tranquilo. Digo, como todo, tener tus precauciones. Pero sí está como más tranquilo. Por ejemplo, yo en mi amarísima y bellísima Perla Tapatía, no me animo a salir al centro de noche. Me da miedo. Me da miedo. Y pues aquí, vean, está súper lleno. Es muy como que la gente salga, disfrute. Y pues la verdad, eso sí. Eso es súper bonito. Venimos buscando las empanadas de amarillito. Que nos dijeron que estaba en aquí a un lado del templo. Que queremos creer que este templo. Porque nos la recomendaron muchísimo. A ver, ¿dónde, Erika? Y Erika nos va a guiar. ¿De dónde? En frente de la Popular. En frente de la Popular es dos cuadras? ¿Una cuadra? ¿Una cuadra? Sube dos. Sube dos y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Ah, ok. Una y dos para allá. Ok. Gracias. Vamos, familia. Por aquí no. Sí, no, súbete a la... Oigan, acabo de llegar aquí a estas empanadas y quesadillas. Que orgullosamente salieron en Netflix en la serie... En la serie Street Food Latin America. Vean nomás. Huele delicioso. A kilómetros de distancia se podía oler la deliciosa de esto. Vean nomás lo delicioso. Están las mellelas, las playudas. Ah, no. Playudas no venden, ¿verdad? Playudas no venden. Ah, no. Me melas, empanadas y quesadillas. Vean nomás el tamaño de esta deliciosa. Estoy tan entrada en mi quesadilla que hasta se me olvidó grabar. Este es mi último bocado. Qué cosa más deliciosa. Y el quesillo. El quesillo... Siento que ya no le voy a volver a decir queso Oaxaca, nuestro geriondo queso de Guadalajara. O sea, nada que ver. El quesillo es supremo, el quesillo es vida. Y es una ofensa que le pongan queso Oaxaca al geriondo queso de Guadalajara. Que parece pedástico, sinceramente. Al menos aquí yo compro en el super que es light. Es de plástico. No sé, no. No, no, no. Oigan, y por acá ya volvimos. Dios mío, yo ya ando a una de meterme al bañar. Espero que nada me haga reflejo porque ya no traigo nada. Así que hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Qué maravilloso día. Se puede ver en mi cara lo emocionada y lo contenta que estoy de estar aquí. Este, los voy a grabar otro vlogcito aquí en Oaxaca porque creo que vale 100% la pena. Así que les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy demasiado segurísima que nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.